Pues muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Estamos aquí en Resident Evil 6, coño me iba a decir 4 Estoy aquí con... Con Álvaro Gómez El apellido es Ograno No le importa a nadie tu puto nombre Y estamos aquí, vamos a hacer la campaña Vamos a empezar con la campaña de Lyon ¿Y qué dices, tío? ¿Voy a dejar los vídeos o voy a quitarlos? Pues no sé lo que tú quieras Yo creo que quitarlos, esto ya lo han visto Dale, dale a quitar el vídeo, tío Cabrón Y vamos a ver aquí si nos pasamos esta campaña Sin morir una puta vez Bueno, todo a lo mejor, pero yo que soy muy malo Tampoco, tío, que esto, acuérdate que esto es indifícil Me da miedo Nada, qué va, tío, esto es infácil He pensado en ti cuando lo he puesto Es una gran persona Tampoco, es el normal Ni muy mal, ni muy bien Ni muy mal, ni muy... Bueno, es muy crack ¿De si la tía no? No, tú eres mis huevos Venga No me puedo mover No te puedes mover No puedo ¿Cómo vas? Móvete, tío Ahora Me dejaba, tío Te lo he congelado Joder, tío Aquí al principio Se mueven más lento Parecen gilipollas, tío Míale Oh, vamos a meter una meta No, no te metas No te metas, no te metas Que no hay nada aquí, tío Ahora de aquí Aquí no se pueden tener hijos No hay electricidad Esto nada interesante por ahora Igual que en cada juego Puede ser A ver Tío, qué asco, tío ¿Sabes lo mejor de todo? Que tengo el volumen bajo al juego No me asusto ¿Y tú cómo lo tienes? Altísimo, ¿no? Se oye en platos Por ahí, tío ¿Qué pasa? ¿Estás jugando en la cocina? Sí ¿Qué esperas? Una invitación para darle al redondo Al redondo Álvaro, tío Ah, vale, espera ¿Qué cojones estabas haciendo? Yo qué sé Yo esperando que abrís la puerta Joder, pero si tenías que darle al redondo Al cero, tío Al redondo, eh Bueno, bueno Al redondo Tío, ¿no puedo alejar un poco la cámara de la tía esta? No Para que la veas mejor A lo mejor va a... Para que la controles, tío A lo mejor hace de las suyas De verdad, se me trae el pistán por el... Venga, que ya puedes disparar Sí, no voy a disparar Tío, que... Que asco se mueve, tío Qué asco cómo se mueve Sí ¿No te gusta? ¿Quién te preguntó? Le botan demasiado las tetas Hostia, espérate, que a ti no te gustan las tetas A mí me encantan Ni los culos A ti, solo los de hombre A mí no me gustan los culos Verás cómo te maten Aquí he tombis muchos, eh Sí, vamos Ahora vas a salirnos Ahora, usted, venga, vamos a perseguirlas ¿Qué pasa? ¿Qué has visto los... Vídeos de este juego? Venga, vamos a perseguirlas ¿Eh? Pues aquí Pues sí, tío ¿Yo qué armas tengo, tío? A ver Yo me he puesto... No me he puesto las armas, ¿sabes? Para tenerlas todas Me he puesto... La pistola, para empezar con la pistola Vamos aquí a ver qué hay Tío, ¿por qué te sigo ya a ti? Mira, ¿ves? ¿Qué coño te sigo si no sabes dónde hay que ir, tío? Puto alma Atrás Atrás Sí, he metido Adelante ¿Qué pasa? ¿Qué estás perdido? Me da miedo Ya estás jagado de miedo, tío Porque eso va a estar lento Venga, tío, joder Que es que me tienes que ayudar a abrir las puertas Que este no tiene fuerza A ver Y los tres años Bueno, espérate que te llama tu madre No disparéis Sí Dile que ahora mismo no puedes ayudar a la que estás pasando miedo Quítale yo, tío Que no quiero ver gafotas lloriqueando, es aquí Liz ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Me voy a partir el culo luego, tío ¿Por qué? Ya verás tú ¿Por qué? No es todo digo Que si no No me lo voy a partir Hola, chaval Dios ¿Qué ha disparado? No, tío Si se ha caído una cosa ahí arriba Hola, chaval Que no ha disparado Si no me deja Así que me deja Una rata Es una rata Es una rata Una rata Déjala, tío Déjala, pobre Que tiene vida social Ella también Joder, nos metimos aquí a la oscuridad No habría que salir un zombie aquí, tío Te mordieron al culo El coño No El culo Que... El otro me lo quedo yo ¿Qué tenemos? Mierda, tío Me he puesto los otros armas Joder, soy gilipollas Y bueno Me he puesto yo las armas Es que soy tonto, tío Eres especial Soy tonto, enserio Pero bueno Se compensa Porque como estoy jugando contigo Y tú apenas sabes jugar Pues Gracias, eh Muchas gracias, eh Es una delicia de persona Eh, qué Sustacho Nunca se sabe Qué puede pasar aquí Nunca se sabe Qué puede pasar ¿Cómo has hecho para hablar, tío? ¿Eh? No sé tu personaje que ha hablado No sé Yo pues un botón y he hablado Anda, mentira Se habla solo Sígueme, tío, ahora Que te voy a conseguir Vida La puta misión, tío La primera O sea, es más Mierda, tío Sígueme Por aquí Bueno, tú no me sigas, eh Que yo me voy a quedar esto No, yo también quiero Me voy a quedar el spray Y tú, pues No subas, no subas No subas abajo ¿No vas a ir a por el spray? ¿Dónde está? Pues está arriba el todo, tío Oye, ¿por qué me dices que bajas? ¿Que eres tonto? ¿Para qué patrullar, tío? ¿Para qué? Y dice ¡Baga, baja! Que no, que era broma Que no hay ningún spray Spray de primeros auxillos Tienes suerte que en este juego No es como en Resident 5 Que ahí una vez lo cogía yo Ya no lo podías coger tú Joder, este tío Que tiene asma Mírale Asmático Espérate que está resfriado El pobre En algún sitio Y se aboja la puerta Venga Tío, este juego Lo que menos da es miedo, ¿eh? Resident Evil Vaya juego de mierda, tío O sea, mola Pero... Pero no da miedo, tío Tenemos que arreglar el ascensor Está cerrado Pero yo trabajo Muy fácil, espera Yo lo arreglo Déjame disparar y lo arreglo Es que tenemos que ir a por la puta hija, tío Abre, pon Yo... Yo... Llego a ser el Leon este Y me monto en el ascensor Lo dan por culo a la tío Cuando se fuerte el tío Ya ves, tío Con una mano, ¿eh? Con un dedo lo ha quitado Quieres correr ya, pinche huevón Chupapingas Tío, porque él puede correr nosotros, ¿no? Es que mira, le encima Se asusta No tiene armas, tío Puede correr, pero no tiene armas Tú sí, tú te has un pedazo, un trauco Hostia, mira todas las armas que tengo Que me dejan sacarlas ya, ¿eh? Que te mete un meco que te revienta Fiesta, 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 fiesta Nene, mira, nene Nene, mira Te vas a cagar de miedo, algo Oh, no No quites el vídeo, tío No Ves tú primero, venga Andy, mira, Andy, Andy Venga, tío, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hostia Hostia Joder, puta, no te has asustado Maldita puta Tíratela 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 Aperda la virginidad La virginidad Mira toda la sangre, tío No, no tiene la regla No, no, no No, no, no Te has perdido la virginidad, tío Oye, ¿tú ves lo que hago? Sí, veo como juegas con las armas Mira, me estoy rascando la espalda Tío, me voy a comer la... Pum, puta, tío, está, tío, es que asco Que asco, tío, que mal entran Que mal entran, digo Que mal andan, tío, putos lentos Esto es la época de las tortugas, aquí Yo creo que una invalidad sin pies anda más rápido Yo creo que una tortuga anda... Corre más rápido que estos andan Venga, tío, que tienes que venir a ayudarme Que se han caído estas cosas solas, ¿sabes? Caño solo Pero si no, tío El de las fuerzas, ¿no? Sí, mira No, si me refiero a ti, no a la persona 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 Se refiero a ti Si tiene fuerza De pulsar el botón Levanto con la punta del capullo Sí Con la punta del capullo Con la punta del capullo Alvaro Alvaro, tío, aquí Vamos a morir, creo yo Vamos a dejar este vídeo Que me parece muy interesante Vamos a subir Hoy una parte y mañana otra Tío, su padre Una parte cuánto dura, tío Y se mojó dura 10 minutos Es que una parte dura Media hora, tío Flipa, colega Dale, qué guapa es, tío Ojos raros Qué guapa, tío Joder, es que me casaría con ella Solo para matarla Tanto para esta mierda Mira al padre ¿Qué? Tanto para esta mierda, macho ¿Cómo que tanto para esta mierda? Mierda, lo ha quitado, tío Soy la persona más normal del mundo Espérate, que ahora la tía tenía hambre Mira, para darle un beso, tío No te gemes, Álvaro Álvaro Te voy a llamar Álvaro, ¿vale? Porque como eres una tía Venga, dispara, tío Si no tengas... Piedad Has matado a mi esposa, cabrón Antes que yo Te da vergüenza No, no me da vergüenza Creo muy fea ¿No te atreves a matar antes que yo, tío? No sé, era feliz ¿Quién te ha dado permiso? ¿Ahora yo qué mato? Oye, mato con el tío que... El tío que me ha muerto Porque se la ha comido Ah, pues yo qué sé Se la ha comido, pero en modo misterioso, ¿sabes? Porque no tiene ni... Ningún arañajo, tío Aquí, eh... Aquí está salchicha Hala, hala Toma Te da un balaco Te he dejado sentado Me han metido por el coño Y me he caído No, tío No abres tonterías No mientas Miren si que te lo metes por el culo Bueno, ahora a dar calor a los zombies Así, señor Así, señor Venga, Álvaro, mata Mata, tío, mata Ya está muerto, tú, 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 tío Tú, a gastar balas Eso es lo tuyo Vamos, vamos Vamos Sigueme, tío No te vayas solo Sola Sola Por aquí habían balas, he creído Este que se levanta Solo Quita La pregunta es ¿Cuántos zombies matará Álvaro en esta misión? ¿Cuántos se han matado por ahora, tío? No sé, nueve Oye, ¿cómo se recarga, tío? Con el cuadrado Ah, vale, no tengo balas Aquí habían balas, tío, de pistola Por aquí las he encontrado Pájate por aquí Las he encontrado por aquí Las he encontrado por aquí, tío Tío, por aquí Por donde me estoy yo Por aquí tiene que haber por eso Lo mirar al suelo ¿Qué más encontramos? Sí Recarga La pistola No tengas de las balas de escopeta Mira, tío, que esto es gameplay serio Vamos a hacerlo bien Hola Esa es la señal para salir picando Totalmente de acuerdo Ahora nos matan, ¿sabes? Corre, corre, que vienen los zombies, corre Corre, que no veas como grita este tío Parece que están metiendo un pepino por el culo No, 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 no… Me están metiendo una sandía por el culo, tío Mira, ahora mismo vamos a mirar un vídeo dentro de un vídeo Mira Somos especiales Vemos un vídeo dentro de un vídeo Unas películas dentro de otra ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Cuatro deo? ¿Cómo se llama? El qué, yo qué sé Tú no lo has pillado todavía Dale, tío ¿Qué pasa? ¿Que querías ver cómo mueren o qué? Sí Puto de género ¿Te gustaría estar en su lugar? Sí, bueno Bueno No te digo yo que no Más convencido de que te gusta morir Hija puta Venga A qué balas, tío Bueno Hemos hecho La parte 1 Esta sería la parte 2 Hay cuatro partes, tío Joder Esta sería aquí En la parte 1 De la misión De la serie Y la parte 2 De la misión Del juego, coño Que solía esto Esta sería la demo, tío Del juego Esta la saben ya todos Lo has jugado, ¿no? Sí Esta la he jugado Está muy aburrido, tío Pero aquí se pueden hacer muchas balas Eso te lo aseguro 100% Sí 100% Cuidado Como hagas ruido Como hagas ruido ahora mismo Te pego, tío Si es que te lo he dicho ¿Para qué haces ruido, tío? ¿Ha visto que hay un zombie? Yo lo sabía ¿Qué? ¿Para qué haces ruido, tío? No quería molestar Espérate que les voy a tirar una granada a la cabeza No, tío Dejalos Te ahorra balas Si le das la cabecilla Ya, pero te ahorra balas Que yo me los cargo Pum Te ha caído encima, tío Y no te ha pasado nada Es que hay hierba verde Marihuana ¿Vas a coger o no? Espera Que tengo que tirar Coge una munición Coge todo, coge todo Y la marihuana Y la planta Vamos a llamar a la marihuana Es nuestro A la marihuana Nombre Nombre, código Que eres una A ver, queda aquí, tío Power Ah, ya, que nombre, tío Good 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 Bebida buena, ¿sabes? A ver, este pinche puerta No, 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 Álvaro, 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 que me está llorando el juego No, tío, ala, tú que vas Tiene que haber quitado el juego, amigo, tío Mira, Álvaro, dando calor, ¿eh? Se nota que te has viciado cuando te has comprado el juego Tío, deja de pegarme, hostia He cogido una figura Que soy una chica, no me pegues Has cogido todo, aquí hay más marihuana Un hombre clave ¿Para qué sirven las figuras de estas que son pasen caballos? Pues para comprar habilidades Que todavía no le he pillado el truco a las habilidades Tengo un juego de un año, casi no le he pillado el truco todavía Ya sí, eso, luego Cuidado que este se levanta y te come el rango ¿Sigues ahí, tío? Sí, sí, sí ¿Qué hacías? Nada Mirad a la tía, hacerte una pajilla mientras, seguramente No soy tan pervertido, tío Soy pervertido, pero no tanto Pues qué haces, vámonos, ¿qué esperas? O sea, es que necesito munición, tío Tengo 19 horas nada más Déjalo, tío, no te vayas para atrás Venga, vamos para adelante Que se va a hacer esto muy... Largo, cabrón Álvaro, cabrón Tú y la munición, Álvaro A ver, que tenemos 10 minutos a disposición A disposición Para pasar la pinche misión Tú, que hay dos zombies aquí, tío Tengo que mejorar la puntería, eh, macho No se puede No, digo yo No, no No el personaje, yo Mejorásela al personaje Que a ti no te sirve nada Tú no tienes armas En realidad Otra clase, tío Estos tenían aquí muchas clases Ah, no, es aquí Hemos estado antes No Tío, qué asco Tengo muchas cosas aquí Mucha marihuana tenía Tú y que sí Tú cárgatelos por mí, eh Me tiran encima, tío Me violan Ya ves, por eso Dejadles en paz A este le gusta saltar, eh Es como una rana, tío ¿Le he matado o no le he matado? Y si lo he matado Ojo de todas las hojas ¿Qué hay por aquí, tío? ¿Dónde estás? Has cogido todo, ¿no? Lo que había encima de la mesa y todo Al final me violas, ¿sabes? No, solo te pego Joder Otra vez Yo no soy de violar, tío Yo soy de pegar eso Ayúdame, que no tengo fuerza Eso es lo que podían haber dicho al personaje Ah, yo he estado jugando contigo cuando Me descargué la demo ¿Te acuerdas? No Ahora te acuerdas, tío Pues me acuerdo, ¿sabes? Eso, menos mal que te has acordado Con tu memoria De listo Vamos, que por aquí hay muchas cosas, tío Sígueme Que yo me hice este mapa como mi calle, tío ¿Dónde, dónde, tío? Sígueme Espérate Es que, bueno A eso lo llamas tú seguir Yerro a verde Marijuana a verde más marihuana roja Una pregunta ¿Se dice marihuana o marihuana? Marihuana ¿Y si dice marihuana? Pues... María y Juana Marihuana Te lo dices y te partes la cara Diciendo Inculto No sabes decir eso Inculto No, tío Yo lo digo como se dice aquí ¿Cómo se dice ahí? Marihuana Pues aquí en España Se llama marihuana Me la suda Para ahí no te metas Que España es lo mejor Pero si no Oye, y si tú eres humano ¿Por qué no hace los gameplays en rumano? ¿Pero qué coño estás hablando, tío? Pues sí, no eres En tu cuenta dice Andy Romanian 69 Pero si pone Andy Gameplay, flipa Digo, a ver, digo en la Play Dice Andy Romanian Y si no eres de Rumanía ¿Qué te estás diciendo, tío? Es que tío, si eres de Rumanía ¿Por qué no hace los gameplays en rumano? ¿Que por qué no hago gameplays en rumano? Sí ¿Por qué no me sale del rabo? ¿Algún problema? Sí, quiere que ir No, no Esa es tu profesión Esa es tu profesión Venga Sígueme anda Y deja de decir tonterías Que tú por la noche Dices muchas tonterías, eh Sí, por el día Niño rata Que eres un niño rata Sí, por el día Dices, son las 7 de la noche Allí Allí, eh, allí Allí Allí, en fucking Spain Vamos, tío, que te has perdido Todo sirve por aquí No, por... En serio, contigo Tardan más en... Buscar el camino que matar a los zombies Es el dedo del gatillo No, tarda más en matar a los zombies Que en otra cosa Anda, fripo Pinche manco Vamos Esto va a despertar Y no la lies, eh Como la lies Ahora Tío, ¿quieres venir? Tío, espera Joder, este chaval Este chaval que está perdido aquí La has liado, tío La has liado Es que merece morir ahora mismo Te voy a dejar morir Venga, me piro Que quedas aquí con los zombies Me voy Mierda, que han cerrado esa puerta, tío Ahí te quedas, Ávaro Ávaro, Ávaro Son muchísimos Lo podremos con todos Ya sabemos dónde está la... Pum Hostia, espérate Ávaro está concentrado No, es que no, mierda Es que me viene Estoy serial Serísimo, por eso está muriendo Hijo de puta Como ha mordido Suéltame, putilla Venga, Ávaro, te dejo Tienes la vida en amarillo Te has cogido la marihuana, la marihuana roja y la verde Que habían ahí para revivir Te he visto en un nuevo Buah, tío, que me está matando Con un palo mato a diez No, tío, porque se acaba de ir a aviar zombies y munición y todas esas cosas Con su padre Oiga, tío, se está bien la puerta Te esfuerzas cuando se acaba, ¿sabes? No, déjale, tío, déjale dormir Déjale dormir, coño Ahora tenemos que buscar una puta tarjeta o llave Primero las balas Y te tengo que ayudar a que encuentres los emblemas Estos, tío Eso luego, luego Si hay aquí uno, mira Quiero abrirte, puto armario Aquí, tío Pues, cá... Dándole una patada, ¿sabes? No hace falta que le dispares Con el R1, tío Pero dándole una patada, coño Sí ¿Ese botón no lo has usado todavía? No, ¿cuál? El R1, tío Buah, 28 minutos Tú corre O sea, esto no va a dar tiempo Bueno, pongamos 40 minutos, tío Es que tengo que llamar a los de mi compañía para que me mojoren Mojoren Mojoren, ¿sabes? La velocidad de subida, tío De los vídeos Porque es que me tengo que dejar el ordenador descendido todo el día para que se me suba un puto video Ya, tío, es que es lo que tiene Es lo que tiene, tener velocidad rápida A la puta Te violan No te ayudo, ¿vale? Tío, otra vez la vida en amarillo Joder Colega Vamos a intentar curarnos cuando estemos al lado del otro Porque nos curamos los dos a la vez, ¿sabes? ¿No habrás usado el spray? ¿Has usado el spray? No 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 lo uses, tío Que te curo yo cuando estés herido Que yo tengo mucha... Se ha levantado solo No, no tires eso No lo gastes Vamos aquí a hacer mis llaves de present cap Mi llave Me está tardando mucho, tío, matando homies aquí a los dos Vámonos, venga Bueno, ya te has ido, me han dejado aquí más solo que la una, tío ¿Qué? ¿Me has dicho algo? Sí que es un putillo No, que tu personaje que se ha dicho algo No A ti se estudia muy bajo, tío Es que, es que quieres que hable más fuerte Yo hablo más fuerte, ¿eh? No Que... No, tío, pues que... No hagas nada, venga, calla Venga, anda Hostia Que no tienes fuerza No tienes fuerza para abrir la puta puerta No, tío, que no me va El cero Es un círculo en un cero Ya Bueno, espérate, que me voy a cargar a esto ¿Tienes TNT? TNT, te he dicho, coño Esto, tío T4 Esto, mueren Tengo una granada Tengo una granada, ¿la tiro? No, la tiro ya Yo Ya Pero no llego, tío, a coger las cosas Mira cómo se prende un fuego, tío Tiro una granada, mueren todos Bueno, vamos Has matado al zombie este, ¿no? ¿La has matado tú solo, tío? Sí, se fue aquí Toma, Álvaro, esta te la he dedicado Gracias Lo que te iba a hacer a ti Tío, venga, hostia Espérate, que hay más zombies por aquí Tío, macho, es que Venga ¿No ves que hay zombies por aquí, puto ciego? Sí, ¿qué? Pues que se fundigan entre ellos Pues menos cargo, coño Es que eres tú el que necesita balas Luego eres tú el que se pone en ambas Eres tú el comer rabos Toma patada Tío, tío, te has metido justo en medio, tío ¿Y qué? Es que le iba a tirar un meco que me lo reviento No los mates, tío, es que eres tonto Deja de matarlos Vámonos Es que esto no nos da nada Déjalos, venga Me toca ahora a mí hacer el resto No, estoy seguro Joder Joder Qué cojones Álvaro, encuentra las llaves Venga Están arriba, están arriba, nene Lo quiere, no me deja ¿Has visto? Arriba está, mamá Hostia, qué listo eres, tío Sabes que he estado en abajo Debajo de mi culo, que ya me está Detrás no hay nadie, marcha atrás ¿El cinturón? Sí ¿Tienes puesta la vibración? Sí, a tope No veas cómo vibra esto cuando gira Yo las me las he quitado Hemos salido del campus Ya solo nos quedó sin vida Álvaro, no mires por la ventana No mires No sé si te lo he dicho Para, qué falso Explota el coche y yo no le paso ni pizca Sí, no me mires el culo, eh Anda, calla Respecto por los mayores Respecto por los mayores Bueno, esta ha sido la parte 1 Ya se acabo ahí, ¿no? Sí, no Ahora Ahora sí, ahora Otro día seguiremos con la parte 2 Así que espero que os haya gustado Like favoritos Todo lo normal, ¿no? Y si no, Álvaro nos la comerá Si no, nos dais a like favoritos No nos ayudéis O la comeré Nos vemos Hasta pronto Adiós